Hola gente Aquí estoy He hecho una bolsa Donde he ido metiendo Todos los productos que iba acabando Para enseñaroslo Oye, ya acabados Y así pues deciros Que si me han gustado, si no me han gustado Si repetiré, si no repetiré Y oye, ahí veis también cositas Vamos allá Gel de Deli Plus Dulce pasión Perfume intenso De la gama esta De gel de ducha Sensaciones Qué cómoda estoy Bueno, este gel de ducha Es ya un clásico en mi casa Huele maravillosamente bien Mis hijas se lo beben Y repetiré Y repetiré Y repetiré Este es el de Bueno, es que no se ve ya El que es de color clarito Dulce pasión Perfume intenso Oye, que me gusta mucho Vamos a ir dejándolo aquí He acabado un aceite en seco De Monoi de Tahiti Qué bueno que es Que a mí me tiene loca Este perfume A mí me da igual Que sea verano Que sea invierno Que sea lo que sea Yo termino de ducharme Me pego unos flis-flis O del aceite en seco O del aceite normal Por todo el cuerpo Y es que huele a mí Este es del de Ives Rocher Ya He acabado una botellita De agua micelar Con En aceite De Garnier Y me gusta mucho Me gusta mucho más Que la Normal Que el agua micelar Normal y corriente Porque al tener aceite Si alguna vez Llevo un maquillaje Más cargado De ojos Dejando el algodoncito Ahí un poquito Enseguida La verdad es que sale todo Me gusta Y repito Repito Y repito Siempre Con el agua micelar Con aceite Un desmaquillante De ojos De L'Oreal De estos que son Bifásicos Que se mueven Y ha pasado por mi vida Pues Sin pena ni gloria Repetiré Pues no No sé La verdad Si lo encuentro por ahí Y me hace falta Pues lo compraré Si no Pues no Desmaquilla Si pero no es una cosa Bárbara He acabado Esto que era Dios mío Una cremita De Chanel Que era Para la firmeza Antiarrugas Pues claro Con esta mini muestra Que me dieron Notar 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 Pues tendría que probarla más Notar Notar No he notado nada Una cremita Hidratante Oye Supongo Que Chanel Comprarme la grande Hombre Hombre pues no he notado yo Con esta muestra Una cosa que diga Wala Como se me ha quedado la piel No He acabado Un exfoliante Que me pedí De Mixnature Mixnature Es una Web Es una marca Que te hace Los productos Como tú quieras Ellos tienen Exfoliantes Cremas hidratantes Contornos de ojos Mascarillas Y tienen Los distintos Productos Naturales Que tienen Y Lo que combaten Es decir Pues No lo sé Pues La planta De no sé qué Pues es Contra Las rojeces Contra El estrés Contra Los brillos Contra La grasa Y tú Te vas poniendo Ingredientes Y ellos luego Te hacen La mezcla Está muy curioso Y funcionaba bien No descarto Que Cuando termine Lo que estoy usando Ahora A lo mejor Me hago Otra Otra mezclita Mixnature Echarle un vistazo A la web Un jabón De Duff Que es el que utilizo Para limpiar Las florchas Que ya os haré Un video Diciendo Como os limpio Las brochas Y este me gusta Mucho Porque es Super Hiper Mega Hidratante Oye Y las brochas Hay que tratarlas Con cariño Un jaboncito De estos De pastilla De toda la vida He gastar He gastado Tengo un video Yo supongo De la marca De la marca De la marca Fango Borchese Bueno Es una mascarilla Que iba de regalo No sé No sé si podéis Clarins Clarins Este también Este también Era bifásico Pues tampoco Es que he notado Yo nada Con el desmaquillante No diría yo Que No A mi El desmaquillante Bifásico Que más Me gusta Lo que pasa Es que tenía yo Un montón De muestras Y esto Y digo Oye Pues hay que gastarlo Es el de Sephora El bifásico De Sephora Desmaquillante De ojos Es el que Hoy por hoy Más me gusta Pero bueno Oye Pues las mezclas Las mezclas Las muestras Hay que usarlas Eh Colonia Bueno Eu de Agua de 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 Colonia Monoi de Tahiti Pues no sé Qué deciros Oye Es que el monoi De Tahiti Es que me encanta Es que Es que me lo bebo Doctor Brand Esto es Un Gloss Un Tratamiento Para Los labios Se supone Que Eliminaba El código De barras De alrededor De los labios Daban más Voluminosidad Bueno A mí no me hace falta Pero Yo me lo compré Básicamente Porque la chica Dijo que poniéndolo Antes Como que el labial Te duraba más Pues mira que ya lo he acabado Pues mira que ya lo he acabado Yo no he notado nada Ni el labial me ha durado más Que tengo más o menos líneas de expresión Pues chicas no lo sé Porque ni me veo más Ni me veo menos ¿Hidratar el labio? Pues sí Pues oye Pues como un bálsamo labial He acabado un frasco de Colonia De La Vida es Bella De Lancome Que este perfume también Me encanta Es un perfume fuerte Para las ocasiones Porque el diario Bueno y de Tahiti Y es que me gusta mucho Me gusta mucho La Vida es Bella De Lancome He acabado también Una Colonia Para todos los días De Victorio y Luquino Capricho floral Tentación de rosas Que me la compré Porque había Muy buenas reviews Y a mí esto no me gusta La he gastado Pues para gastarla Pero a mí esto no me gusta No Yo No diría Que huele a rosas No Chicas no sé A mí esto no me ha gustado Se acabó Y Otro botecito Este creo que ya es El tercero De La 123 Perfect De Bourjois Que hasta el momento Es mi base de maquillaje Preferida Y esto es todo Haremos una nueva bolsa Para dentro de un tiempo Y os enseñaré Pues más cositas Que se van gastando Al cabo de los días Bueno chicas Que espero que os haya gustado Y si tenéis alguna duda De algún producto De los que he enseñado Pues no dudéis en preguntarme Y nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 Chao